Cordial saludo para todos nuestros seguidores de Prinos del Campo en este 2022. Los invitamos a que se conecten a nuestro canal y disfruten de nuestras interpretaciones. En el día de hoy nos vamos a complacer con el pasillo titulado Invernal. Les deseamos muchos hechos. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta calle de lluvia. Poeta en mi nostalgia del sol que se ha dormido en la sierra fragante de Jumene, la gluvia. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta calle de lluvia. Voy a bailar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la sierra fragante de Jumene, la gluvia. Tienda en tus labios rojos la emoción de un poema. Yo cual viejo neurótico seguiré con mi pena en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de la sierra fragante de Jumene, la gluvia. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de Jumene, la gluvia. Hay un libro de versos en tus manos de luna. En él hay un poema que se deshoja en rosas que entre la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Y en tus labios rojos la emoción de un poema. Yo cual viejo neurótico seguiré con mi pena en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia. Y siempre cuando muera, flecos duros de olvido, miraré mi nostalgia al sol que se ha dormido. En la sierra fragante de Jumene, la gluvia.